Bueno, pues aquí traemos este juego, el What Remains of Edith Finch, que bueno, vamos a hablarle, agradecer a mi amigo el señor Sancho, que vive en la Alemania profunda, que me dijo que este título pues estaba teniendo un cierto auge, la verdad le miré. El juego cuesta 20 euros, solo está ahora mismo en versión digital en Steam, lo podéis encontrar. Está traducido a diferentes idiomas y lo que sí, las voces, y eso son en inglés, pero como digo, cuenta con esos subtítulos o con esa traducción en inglés. Bueno, tras quedar enamorado de Firewatch el año pasado, pues yo creo que aquí tenemos el Firewatch de este año, y aunque no entraré en comparaciones, porque no las tiene la verdad, si voy a hablar de lo bien que encajan estas historias narradas, que se hacen nuestras, y que vivimos con el personaje, pues en este producto final, que no es ni una serie ni un libro, sino un videojuego. Y la verdad que me llama bastante la atención que este tipo de títulos encajen tan bien en lo que se refiere a un videojuego. La verdad que es algo que nadie podría pensar. Sí diré que el título en sí, pues podríamos nombrarlo ya en el catálogo de algo que los detractores de estas historias empezaron a llamar First Person Walker, y que hoy en día, pues creo que es la mejor manera de referirnos a este tipo de juegos. What Remains of Edith Finch es una aventura totalmente lineal, que solamente dura unas tres horas, y aquí es donde diréis que para qué lo traemos, porque si vale 20 euros y dura tres horas, ¿para qué cojones lo vamos a comprar? Pues bueno, la verdad es porque el juego a mí personalmente me ha gustado bastante, más bien me ha encantado, y creo que es una joya que todo el mundo debería de jugar. Con este análisis, lo que sí que quiero es que yo creo que da igual si lo queréis, aquí no hacemos apología del piratismo ni nada, pero si lo queréis jugar, da igual cómo lo juguéis, pero la verdad que darle una oportunidad y jugarlo. Bueno, empezaré simplemente y me alejaré por unos instantes del juego, refiriéndome a la importancia que tienen para mí estos juegos indies. En un mercado donde las grandes producciones van a lo seguro, siendo secuelas o franquicias directamente que venden una millonada de copias, pues creo que hay que dar mucha importancia a este tipo de juegos, porque What Reminds of Edith Finch es una metáfora visual que nos habla de la familia Finch, donde Edith Finch, pues en el inicio del juego llega a una antigua casa abandonada, donde ella misma nos desvela que creció. Nos cuenta la historia que desde que los Finch se emigraron desde Noruega hasta la costa de Washington, la dinastía Finch ha estado sufriendo una maldición que termina con cada familiar con unos trágicos fallecimientos en hasta cuatro generaciones y por eso esta señorita Edith va a esta casa para intentar desvelar un poco el misterio de esa maldición, de esa supuesta maldición, sabiendo que es la única Finch viva que queda ya en el mundo. Y cuando entramos en la casa con Edith, pues ahí empieza nuestra historia, donde radica lo mejor del juego, porque aunque es un juego con interacciones excesivamente limitadas y no es el tipo de juegos que solamos traer aquí al programa, pero vuelvo a repetir que creerme cuando digo que ya merece mucho la pena probarlo. Y ya dentro de la casa veremos habitación por habitación como los objetos que vamos encontrando y esa forma sutil de ir contándote la historia con los textos que se amoldan a los diferentes entornos de la casa, con una pausa y un cuidado exquisito, que nos aportan toda la información de lo que era nuestra familia, mostrándolo además en decorados y objetos, además de los pasadizos secretos con los que llegaremos a las diferentes habitaciones de nuestros antepasados. Intactas estas habitaciones desde la muerte, desde que sucedió esta muerte de los familiares. En una especie que, ya dice la protagonista, se hizo una costumbre familiar, de dejar todo intacto, pues una vez que mueren los familiares y todo esto, pues empezó ya con el tatarabuelo que murió cerca de la casa, en el mar, en las islas donde está esta casa, las islas orcas. En la mayoría de estos cuartos la interacción con objetos nos lleva a los ojos de un familiar Finch, mostrándonos unos flashbacks, donde a modo de cuentos o historias veremos los finales de nuestros familiares, haciéndonos encarnar sus nostalgias, sus penas, añoranzas y un largo etcétera, con la vista de sus fotos, sus anotaciones, sus recuerdos, donde cada historia, pues el juego, nos va envolviendo más y más, ya que con cada historia sabremos finalmente cuál fue la tragedia con la que murió nuestro familiar y los pensamientos y problemas con los que dejaron de existir. A medida que sepamos sus historias, pues Edit en un cuaderno que la acompaña durante todo el juego irá dibujando y completando un árbol genealógico de la familia Finch, con lo cual pues iremos viendo que en cada nombre que contempla este árbol, pues una vez que interactuemos y veamos la muerte y cómo murió y los pensamientos de este familiar, pues dibujará su cara en este árbol. Bueno, resulta tan curioso como un juego donde la verdad es todo tan lineal y no hay que hacer más que ir de un punto a otro. También digo que es un poquito fácil perderte por alguna que otra habitación, pues tiene tanta adición y tiene una jugabilidad tan rica. Artísticamente creo que no hay juego, la verdad, donde me haya sentido tan dentro de él. Los escenarios son exquisitos, con todos los objetos y utensilios que mantienen las habitaciones. Y durante el juego es algo que no he querido desvelar y diré solo esto, que a veces tomaremos formas diferentes y la verdad que todo esto está implementado con un 10 total. A nivel gráfico el juego es soberbio. Para una producción de este tipo la verdad que el juego es una virguería. Las adaptaciones y los cambios del juego, ya lo entenderéis cuando juguéis, es una proeza técnica que denota, la verdad, un gran trabajo. Y a nivel sonoro el juego es, yo para mí, aún más soberbio que gráficamente, sonando una música que nos acompaña en momentos, que nos traslada y que nos mantiene tranquilamente durante el juego. Y qué decir, pues, de las voces. Aquí sí que lo compararé con Firewatch, porque si ya éste ganó varios premios por el tema de las voces, Watch Remains to Edith Finch no va a ser menos, desde luego. Un juego que abra sobre las constantes pérdidas de una manera a veces tan demoledora y otras no tanto, pues quién iba a decir que esto iba a funcionar. Yo la verdad, que si creo que me ha gustado tanto el juego, es sobre todo por lo que trata, porque trata directamente de la muerte y porque hace reflexiones que yo creo que ya habitualmente las tenemos bastante perdidas. En el ritmo de la vida, pues, que llevamos es casi, casi, pues, trabajar, estar con la familia, irte a dormir y no pensar un poco lo que ha pasado días atrás, meses atrás o años atrás. Y quizás, yo creo que es la baza tan importante de este juego. Te hace una reflexión sobre la vida y la muerte. Y yo, la verdad, que animo a probar. Poco más puedo decir del juego. Dura tres horas. Es de un grupo que se llama Giant Sparrow, que tiene otro juego que se llama The Infinity Set S1, que la verdad yo no lo he probado nunca. Yo lo he visto bastante y he visto alguna cosidad del juego y pinta muy chulo. Pues le jugaré, seguramente, porque este juego, la verdad, me ha encantado. A pesar de su corta duración, creo que, y vuelvo a decir, es un juego que todo el mundo debería de probar porque, joder, son tres horas que te lo pasas de una sentada. La reflexión es bastante bonita, el juego es bastante bonito. La verdad que es un juego que, a nivel visual, joder, es un trabajo excelente. La verdad que tiene unas adaptaciones con el motor gráfico que es una currada salvaje y ya lo veréis cuando juguéis. Y nada más. Probarlo, de verdad. No me quiero alargar mucho más porque tampoco el juego tiene mucho más. Creo que he descrito un poco lo que es la historia, levemente, porque no quiero profundizar. Pero es un juego que merece muchísimo la pena. Y para mí un claro candidato, ya con los premios GOTY, que, joder, llevamos unos meses que la verdad está saliendo cosa tras cosa. Pues aquí en este mundo indie que a mí últimamente tanto me gusta. Si dentro de una semana o dos cuando analicemos The Little Nightmares, pues la verdad que lo vamos a comparar mucho también con Inside del año pasado, que, joder, como visteis ya arrasó en premios, pues este título sin duda yo creo que va a pegar un pelotazo grande. Y lo que digo, de una sentada le jugáis y ya verás, veréis cómo os va a encantar. Te estás viniendo al lago oscuro de lo índico, amigo, ¿eh? Yo, mientras estaba atento a tu análisis, he estado viendo un vídeo del juego y la verdad es que lo que he visto y por lo que has contado me ha recordado mucho, mucho, muchísimo a un título que he jugado a primeros de este año que se llama Everybody's Gone to the Rapture. No sé si te suena o le has visto. Sí, sí. Y yo, con todos mis respetos a ti y a todo el mundo que le gusten este tipo de títulos, a mí el juego me pareció un auténtico coñazo. Eso sí, la parte audiovisual es magistral. De verdad, si os gustan este tipo de juegos, yo os animo a que le probéis porque, vamos, yo aquello en una PlayStation 4, dices, esto tiene un nivel de fotorrealismo increíble, creado por la gente de Chinese Room. Pero vamos, a mí se me hizo muy pesado. Y además yo creo que tuvo culpa el hecho de que el protagonista andase como si llevase un saco de 50 kilos de piedras a la espalda. Porque eres lento, no lo siguiente. Yo, por lo que he visto aquí, pues oye, el protagonista es más ágil y oye, algo que se agradece. Y son juegos, lo que dices tú, que a nivel de narrativa son fabulosos. Vamos, no te intentan vender un videojuego jugable en lo que sería un nivel habitual, sino que te intentan vender una historia y la verdad es que lo consiguen. Son juegos, digamos, que te llegan muy dentro, pero vamos, a los que quizás busquen algo más en la parte jugable, por así decirlo, pues oye, es normal que se lleven una decepción. A mí el título, ya te digo, no me pareció malo en absoluto, pero me pareció bastante aburrido. Este, no sé, me gustaría probarle, la verdad. Bueno, la parte jugable va a sorprender muchísimo a quien lo juegue, pero muchísimo. Es una delicia la parte jugable. En un juego, la verdad, como he dicho, que tiene muy poca interacción, pero ya veréis cuando le juguéis, sobre todo esas adaptaciones que he dicho con esa palabra, porque no quiero desvelar más, pero os va a llamar mucho la atención. Una puta maravilla, de verdad, que deseo que probéis todos. O sea, si en solo una puñetera vez de la vida me vais a hacer caso... Que sea esta, ¿no? Que sea esta. Bueno, sí, lo probaremos, ya te digo. Espero que me deje mejor sabor de boca que Every God is Gone to the Rapture. Lo hará, pero de seguro, además. Y es un juego que, no sé si ahora mismo está para PC o es solo exclusivo de PlayStation 4, pero es un juego que me gustaría que probases. Hombre, tiene la ventaja este del que estoy hablando, que son tres horas, la verdad. Sí, el otro no dura... Si quieres hacerlo al 100% explorando todo el pueblo y oyendo todas las llamadas, todas las radios y tal, en cuatro horas, como muchísimo, te le ventila. Si ya si quieres sacarte los trofeos, cinco o seis. O sea, no son juegos que tengan mucho más. Obviamente, porque ya te digo, lo que te intentan vender es casi más una historia, una película interactiva, por así decirlo. Pero yo entiendo que un juego así, muy largo, que nos fuésemos a las 10-12 horas, sería pesadísimo. Pero bueno, con estas duraciones, pues oye, son títulos que te invitan a que les juegues, la verdad. Y la verdad que, algo que no he añadido y sí me gustaría decir, el título se me antoja hasta rejugable. Porque, bueno, ya veréis, hay alguna decisión por ahí que sí que puedes tomar diferente, pero se me antoja hasta rejugable. Y de hecho, cuando te acabas el juego, te sale un modo para rejugar, que la verdad no le he vuelto a rejugar. Lo haré probablemente y, bueno, habría sido bueno haberle rejugado para decir si cambia algo, que no creo, pero bueno. De verdad, probadlo que os va a gustar. Son tres horas y la verdad que es un título muy a tener en cuenta y que ya veréis cómo se va a llevar una gran cantidad de premios. Son tres horas y la verdad que es una gran cantidad de premios.